Conozca más sobre Economía Popular y Solidaria. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria CEPS les da a conocer el balance de los paneles dirigidos al sector financiero popular y solidario en el marco de las novenas jornadas de supervisión. Transformación digital, ciberseguridad y gestión de riesgos fueron los puntos más destacados de los paneles dirigidos a las entidades del sector financiero popular y solidario en el marco de las novenas jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria, desarrolladas de manera virtual del 9 al 13 de noviembre y que estuvieron enfocadas en la inclusión, innovación y gestión de riesgos, estrategias para la reactivación post-pandemia. Durante los tres primeros días, las entidades del sector financiero popular y solidario pudieron conocer de la mano de expositores de alto nivel nacionales e internacionales sobre las virtudes que tienen los canales alternativos de pago, así como la transformación digital como un medio para la inclusión financiera. En este sentido, Pascal Simond, amarante consulting en América Latina y el Caribe, señaló que el crédito digital es una herramienta innovadora que satisface las necesidades de los clientes de forma ágil y rápida y que además contribuye a la inclusión financiera, reduce los costos de operación y aumenta la elegibilidad. Sin embargo, sostuvo que las entidades deben ser cautelosas en la seguridad de este y otros sistemas financieros digitales. Es importante que hayan medidas de seguridad mínimas que deben estar digeridas a proteger la información del cliente y de los usuarios de los servicios financieros. El desplazamiento masivo y abrupto digital producto de la pandemia mundial supone también un mayor refuerzo de la ciberseguridad. Para evitar ataques cibernéticos, es necesario que las entidades no solo refuelcen las medidas técnicas, sino también la formación y concienciación de sus trabajadores y clientes, sostuvo la experta en tecnologías de la información y representante del Banco Central de España, Silvia Zanabre. Eso implica que en todos los sectores es necesario afrontar esos riesgos de ciberseguridad. Por tanto, sí hace falta una estrategia nacional. Hace falta tener centros de respuesta ante incidentes que cubran todos los sectores, buenas políticas y luego, por supuesto, también hay que afrontar las particularidades de cada sector. En cuanto a la gestión de riesgos, Javier Muñoz, especialista en administración de portafolios de inversión y gestión de riesgos financieros, recalcó la importancia de que las entidades del sector financiero popular y solidario hagan estimaciones adecuadas y desarrollen escenarios para analizar los impactos que deja la crisis económica, pues esto les permitirá definir estrategias para ser resilientes. Lo primero es que hay que planificar por escenarios. En esta ocasión habrá que planificar por escenarios de qué sucede si aplico determinadas políticas. Hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, porque la liquidez en el tiempo se va a ir limitando, se va a ir debilitando. La CEPs apoya el fortalecimiento del sector financiero y económico popular y solidario.